¿Qué es la Ruta de Reincorporación? Es el camino sostenible y transitorio que facilita el acceso a los derechos y beneficios de los exintegrantes de las FARC-EP que se mantengan en la legalidad. La ruta está conformada por siete componentes. Estos son comunitario, salud, vivienda y habitabilidad, educación, sostenibilidad económica, familia y bienestar psicosocial integral. Para su implementación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, trabaja de manera articulada con las diferentes entidades del Estado. La ruta es el resultado de un proceso concertado en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, en donde participan representantes del Gobierno Nacional y el componente FARC. ¿Cómo se desarrolla? Las personas, de manera colectiva o individual, priorizarán los componentes que consideren necesarios para el avance de su reincorporación a través de una hoja de ruta que se concertará en los territorios con los profesionales de la ARN. ¿Qué pasa con los beneficios económicos? Quienes cumplan con los compromisos adquiridos continúan recibiendo el beneficio económico de asignación mensual. La asistencia a las actividades programadas evidenciará el cumplimiento de la hoja de ruta. El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la reincorporación social y económica de los exintegrantes de las FARC-EP para la construcción de la paz con legalidad. Para más información, consulta.